Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano Un canal pensado para vos que te gusta el diseño, la arquitectura y la construcción Hoy tenemos en nuestra sección HxB en la obra a Darío Aguilera que nos va a contar cómo resolver un problema de humedad Para vos que estás en casa, que no tenés tanto presupuesto como para usar otras técnicas él nos trae la solución con placas de yeso Vamos a ver de qué se trata Hola, mi nombre es Darío Aguilera y me dedico a la construcción en seco y en este caso les quería mostrar cómo hacer un revestimiento para tapar esta humedad con Durlock y con perfiles de 35 Bueno, lo primero que habría que fijar es el tema de la altura que definimos una altura de 95 centímetros Para eso normalmente se utiliza un nivel de mano en este caso voy a usar un nivel láser que va pegado a la pared que tiene un imán y queda fijo ahí definimos la altura ya y lo hacemos mirar al nivel de la marca que es de 95 centímetros entonces yo en base a ese nivel voy a ir cortando los perfiles esto es una azolera de 35 esto iría en la parte de arriba lo presentamos ahí y lo que hacemos ahora es preparar las fijaciones que normalmente se fijan con estos tarugos de 8 que son con tope para que no se metan mucho en la pared y va con los tornillos de 8 previamente a fijar la azolera de arriba habría que sacar la medida del montante que va a la pared que es de 95 centímetros bueno este es un montante de 35 a diferencia de la azolera este montante tiene unos nervios para la parte estructural o sea esto normalmente va verticalmente y las azoleras van horizontalmente bueno así que vamos a cortarlo a 95 centímetros con una tijera para chapa se marca 95 y se hace el corte se hace un corte de arriba un corte de abajo se dobla y se pasa la tijera este montante hay que fijarlo acá a la pared se fija la pared con un con un percutor en lo posible cosa que sea rápido el tema del agujero y se ha hecho el agujero se coloca el tarugo se le da un golpecito y se ajusta con la máquina otro abajo y por ahí uno más en el medio para que esté un poco más firme bueno una vez fijado el montante de 35 a la pared se coloca la azolera de 35 al piso se fija con los tarugos del 8 acá normalmente yo suelo poner tacos acá 60 centímetros más o menos estos perfiles son de chapa galvanizada por lo cual el tema del óxido no influye así que por la cuestión de humedad no hay por qué por qué preocuparse bueno en este vértice hay que calcular el espesor de la placa porque vamos a seguir la misma línea de esta pared así que entre espesor de placa y espesor de cantonera yo lo calculo siempre un centímetro y medio metido adentro y ahí coloco otro montante acá como que me quedó corto la azolera yo hago un corte de 10 centímetros más o menos para encastrar la azolera que falta hasta el borde de pared y lo coloco a la línea del centímetro y medio y ahí de vuelta ponemos otra fijación ahora lo que tenemos que hacer es poner el montante este que va al borde a 94 con el resto que quedó del otro pedazo ponemos los 94 una marca la marca abajo y se abre yo en este caso para meter un tarugo de 8 contra la pared le hago una mueca lo abro un poco lo encastro ahí al borde lo coloco en el centímetro y medio y le pongo otro tarugo y cierro la cinta y acá abajo como para evitar el tarugo contra la pared ya directamente lo encastro con un tornillo T1 que es para armar las estructuras así que le pongo uno abajo y ya que la firme después para la parte de arriba de vuelta va la solera presento la solera acá en el montante la encastramos en la punta la dejamos ahí bien a línea y de vuelta le ponemos un T1 para unirlo ponemos dos en la unión y uno al extremo los perfiles normalmente van cada 40 centímetros porque la placa tiene 240 entonces a la hora de que las placas empalme tiene que estar a 40 centímetros de distancia para que al final en los 240 el perfil quede justo a la mitad de la otra placa a encastrar una vez hecha la marca cada 40 centímetros hacemos lo mismo en la parte de abajo yo normalmente el perfil queda a 240 que es la medida de la placa lo dejo suelto porque casi nunca coincide el nivel del piso y el plomo de la pared así que es posible que quede desplazado entonces el perfil lo dejo suelto y lo acomodo cuando presento la placa tengo cortados los montantes entonces lo que se hace es encastrarlo adentro encastrarlo arriba a la línea suele pasar que por ahí el espesor de la solera hace que lo levante un poco esto lo sacan y le hacen el ajuste de corte así que siempre es recomendable darle por ahí medio centímetro menos porque como les decía por ahí el nivel del piso no está perfecto y entonces eso hace que tengan que ajustar sobre la medida bueno ahí está la luz de láser ahí da perfecto y ya quedan encastrados abajo a 40 y arriba a 40 al centro y encastra bueno y así hasta completar toda la hilera de la pared ponemos a 40 al centro el montante tiene dos caras una es un poco más ancha que la otra y normalmente la cara más ancha va del lado del emplacado para que tenga más margen de agarre la placa entonces esto lo ponemos también a los 40 centro algunas veces como para aprovechar los pedazos también existe la opción de encastrarlos que la cara más ancha agarra a la cara más fina entonces se le hace una presión ahí y ahí quedan encastrados como para aprovechar el material ahí entonces se le pone dos T1 y se mide y se corta lo necesario en este caso lo presento corto lo necesario una marca lo bueno de este sistema es que se puede usar todos los retazos porque por ahí necesitas un pedazo de 95 centímetros y como para no comprar uno entero de vuelta se puede aprovechar todos los retazos y encastrarlo de esta forma y se lo presenta de vuelta ese perfil está a 2 metros el de 240 como les dije vamos a cortarlo y vamos a dejarlo presentado hasta que yo corte la placa y vea si por ahí hay una diferencia de nivel y plomo así que vamos a cortar el último montante que va ahí cortamos a 94.5 bueno eso lo dejamos ahí suelto ahora lo que hacemos es atornillar con T1 a cada 40 centímetros como para que la estructura quede ya firme y no se mueva a la medida seguimos con abajo también en la marca de los 40 al centro del perfil bueno ahí tenemos presentada la estructura yo en este caso como del otro lado está el baño y hay caños voy a tratar voy a tratar de poner la mínima cantidad de tarugos porque por ahí existe el riesgo de que agarremos un caño y lo perforemos así que yo para reforzar esto voy a hacer un ángulo en tránsito de solera yo lo presento de la parte de atrás del montante le hago una marca al filo de afuera del montante en esa marca yo le hago una marca con la tijera le hago otra y la doblo para adentro así y después le hago otra marca de más o menos 5 o 6 centímetros lo doblo con el montante no lo puedo hacer porque el montante tiene un labio interior que hace que no se pueda dolar así entonces una vez cortado este ángulo se presenta en la parte de atrás se pone un tarugo acá y un tornillo de uno acá para rigidizar la estructura le ponemos el tarugo le damos un golpecito con la máquina hasta que entre a tope y ahí lo fijamos bueno una vez está fijo lo que hay que hacer es fijar la estructura con el refuerzo del ángulo y para eso se le pone un teguna de costado entonces ya toda la estructura queda agarrada yo en este caso como les decía voy a poner dos soportes nada más por el tema de que hay caños uno ahí y otro acá un golpecito y atornillamos bueno ya tenemos hecha la estructura así que ahora lo siguiente que viene es el emplacado la colocación de las cantoneras también les quería comentar que en este caso bueno les había mostrado como hacer un revestimiento con perfil de 35 la otra opción también es hacerlo con omega que es un perfil de menor espesor y que es un perfil chato pero en este caso como la clienta quería posar los cuadros acá arriba hicimos con perfil de 35 como para darle un espesor final de 5 centímetros así que bueno ahora lo que vamos a hacer es proceder con el emplacado les había dicho que la placa tiene 2 metros 40 de largo por 1,20 de ancho lo que voy a hacer es cortar la altura a 95 y no el largo porque es una placa entera trasladamos la medida a la placa esa misma marca lo hacemos al extremo acá y con la ayuda de una chocla o tiralíneas esto sirve para marcar la línea para el corte se apoya en el nivel de la marca de los 95 lo dejamos tenso lo apoyamos sobre la línea de los 95 y le damos un tirón y te marca toda la línea a cortar bueno antes de cortar también le quería hablar sobre las diferentes placas hay varios tipos en este caso esta es la placa verde que es para la humedad después está la placa blanca que es una placa que se usa en divisiones en paredes normales que son de 12,5 al igual que esta después está la placa de 9,5 que son normalmente para cielos rasos y está también la placa inifua que es una placa de color rosadito claro que normalmente se utiliza en sectores como fondo de cocina por ejemplo en el nicho de la cocina donde va a ir una cocina así que bueno vamos a proceder con el tema del corte de la placa se hace normalmente con una trincheta el tipo industrial se usa esta que tiene una hoja corta y dura y bueno se apoya en la marca hacemos un poco de presión y tratamos de llevarla sobre la línea le damos presión así la hoja marca la placa una vez marcada con una presión un poco fuerte le damos un golpe detrás y la placa quiebra entonces pasamos de vuelta la trincheta y le damos el corte final antes de llegar acá porque por ahí lo que suele pasar es que si no lo sostienes por ahí se te cae la placa lo dejo ahí al corte y ya lo quiebro bueno una vez cortado lo presentamos a la estructura lo apoyamos y bueno como le había dicho hay una diferencia de niveles acá así que por eso yo dejé este montante suelto así yo lo corrijo y lo ubico bien al centro de la placa arriba y abajo para que después la otra placa que necesito acá para completar la pared pueda también apoyar el tornillo a mitad de montante una vez presentado yo traslado la línea de los 40 centímetros de montante acá arriba de la solera para saber dónde están los perfiles entonces se dé la línea que voy a tener para ir metiendo los tornillos que estos tornillos son los tornillos T2 punta aguja los cuales vamos a usar para el emplacado y lo atornillamos a la solera de arriba para que ya lo pueda soltar y seguir trabajando es importante que el tornillo se meta un milímetro del papel que trae el que trae la placa no más porque por ahí la placa tiende a desprenderse o si no y tiene que entrar un milímetro como para que también la masilla lo pueda cubrir y no quede la cabeza afuera bueno entonces seguimos atornillando acá yo normalmente esta parte de arriba como después se pone una cantonera para emprolijar todos los bordes no le pongo tantos tornillos porque después la cantonera lleva su cantidad de tornillo también entonces le pongo cada 40 o 50 centímetros en este costado con 3 o 4 ya quedaría firme la parte de abajo lo mismo 50 centímetros más o menos bueno ahí están puestos los tornillos en toda la parte perimetral arriba abajo y en los costados así que ahora lo que vamos a hacer es poner los tornillos a los 40 centímetros donde están los montantes normalmente yo los pongo a unos 20 centímetros más o menos de distancia la otra opción que tienen también para darle a los tornillos es marcar los 40 centímetros arriba y abajo tirar una línea y llevar la línea de los tornillos con la marca ya puse los tornillos cada 40 centímetros y en este montante que es el que dejamos suelto como para corregir la diferencia de escuadra que hay lo ubicamos al centro y para fijarlo le ponemos un tornillo entonces queda ya firme la línea donde tiene que ir ponemos uno abajo y ahí queda firme después hay que cortar la placa que sigue 25 centímetros usamos el recorte que quedó acá que tiene justo 25 y sacamos la altura que era de 95 centímetros marcamos los 95 y en este caso como es corto el tramo a cortar yo le presento la cinta lo marco con el lápiz y de nuevo le pasamos la trincheta lo doblamos y lo cortamos la placa normalmente en el borde trae un costado que tiene un rebaje y en esta parte que yo corté queda plano sin reborde y como acá en esta unión de placa también está plano sin reborde entonces eso hace que almacillarlo quede en una zona más más plana para poder hacer el trabajo después procedemos a poner los tornillos en las juntas cada 20 centímetros bueno ahí quedaría atornillado acá le ponemos uno más y atornillamos el costado este ahí quedaría todo emplacado con los tornillos cada 20 centímetros a los montantes que están acá a 40 bueno en esta parte de arriba lo que se hace ahora es si quedó una mínima diferencia de placa y montante refilarlo con un serruchín una vez emprolijado con el serruchín se atornilla la placa que va a ir de tapa en esta parte de arriba para después poner la cantonera así que vamos a usar este retazo como para aprovechar la placa y le sacamos la medida que son de 5 centímetros entonces lo marcamos a 5 centímetros abajo tiramos la chocla de la marca lo extendemos hasta la otra marca y estiramos y procedemos a marcar la placa vuelta y lo terminamos de marcar lo doblamos un poco y lo rompemos está el corte hecho lo presentamos arriba dejamos bien a la línea de la pared acá bueno y acá lo mismo con los tornillos T2 bueno para continuar la línea se saca la medida que es de 1,20 y por el mismo espesor que son de 5 centímetros para seguir cortando la placa marcamos 1,20 1,20 y lo marcamos con la trincheta bueno aquí tenemos la altura y procedemos a cortar los 5 centímetros como los 5 lo doblamos y lo pasamos para atrás es medio imprescindible ser bastante preciso con los cortes porque si por ahí el corte queda un poco diferente lo que pasa es que cuando hay uniones por ahí tienden a quedar un poco defectuosas y eso hace que lleve un trabajo un poco más tedioso de masilla hay otra forma por ejemplo de cortar que es marcar la medida necesaria y con un perfil usarlo de regla y pasarle la trincheta entonces el corte queda un poco más derecho así que bueno este corte vamos a presentar arriba como para completar la línea por ahí puede quedar una diferencia de milímetros entonces eso se refila con la trincheta se le hace una marca se lo refila un poco así y queda la línea pareja y también se le pone tornillos arriba para fijar este pedazo que falta bueno de este lado ya estaría el emplacado de la parte de arriba y la parte de abajo lo que nos queda es el costado este que da contra la pared bueno con este retazo que sobró como para aprovecharlo lo presentamos bien a línea como para sacarle la medida justa con un lápiz lo marcamos arriba lo marcamos todo este lateral de arriba de arriba abajo y ya tenemos la línea de corte lo que hacemos es pasar la trincheta a la línea de corte de arriba lo doblamos lo cortamos lo mismo de este lado de este lado pegamos y le pasamos la trincheta de costado y ahí tenemos el corte normalmente la placa se corta de este lado del papel pero en este caso como por ahí para ahorrar un poco de tiempo lo presentamos de este lado e hicimos la marca ahí para hacer el corte con la trincheta pero normalmente la placa siempre se corta de este lado esto es lo mismo una vez bien presentado ahí a línea lo que yo hago es siempre dejarle uno o dos milímetros con referencia de la placa a la pared cosa que cuando se llena con la masilla compense la diferencia esa que hay acá con que pongan cuatro es suficiente ahora lo que hay que hacer es poner las cantoneras que la cantonera es un perfil de terminación para que todos estos ángulos irregulares queden prolijo bueno le muestro este perfil que es un perfil de terminación que se llama cantonera que es una chapa galvanizada en ángulo que esto ahora lo vamos a posar acá arriba por ahí en mi caso siempre esta cantonera lo pongo de este lado de la pared por una cuestión de que estaría bueno que no se vea una unión de cantonera en este lugar donde la gente por ahí más lo ve entonces prefiero que la unión quede para la pared que se pueda disimular un poquito más entonces lo que hacemos es presentar bien al filo ahí yo normalmente dejo uno o dos milímetros porque la cantonera que va a ir acá y la de arriba te comen cierto espesor entonces es preferible dejarlo a un milímetro menos de la línea de la placa bueno y lo que se hace antes de atornillar es hacer cortes en diagonal acá los extremos porque normalmente si no si no se le saca este ángulo después una vez atornillado la alita esta tiende a abrirse para arriba y se dificulta a la hora del masillado entonces hago dos cortes en diagonal uno dos y queda así igual y lo presentamos acá arriba y se atornilla y al filo también con los tornillos para placa también ponemos un tornillo en el y ya queda fijo podemos ir poniendo el láser en el filo de abajo de la cantonera como para ir llevando la línea entonces vemos que apoyando la cantonera da al filo de la luz entonces lleva una terminación y una línea perfecta los tornillos acá arriba los pongo también cada 20 centímetros más o menos para que los costados de la cantonera quede bien agarrada la placa y a la hora de hacer el masillado que la cobertura de la masilla sea buena y no quede la chapa a la vista y lo mismo con la parte de arriba acá la otra opción para llevar esta línea es poner al filo de la cantonera un T2 meterlo un poquito nada más y con la chocla echamos ahí el extremo y lo llevamos para este otro extremo hasta el final de la línea se estira la línea y ahí tenemos toda la línea a seguir para que la cantonera quede derecho bueno una vez la línea tirada también el mismo procedimiento seguimos la línea roja y lo vamos atornillando cada 20 centímetros bueno una vez puestos los tornillos y fijándose de que por ahí no falten en algunos lugares por ahí con un golpecito así y se hace un rodillo por ahí le faltó un tornillo y se lo colocamos ahora lo que tenemos que hacer es poner la cartonera de este costado nos fijamos este costado de que quede bien refilado la placa con la línea de la otra placa y lo rebajamos con el serruchín una vez que quede emprolijado el costado le sacamos la altura y recuerden de darle 1 o 2 milímetros antes de la línea final en este caso serían de 96 y medio así que le doy 96 con 7 milímetros se me anjo la cinta así y le doy la media 96 con 7 hago los cortes se dobla ahí y se le pasa la tijera y esto también recuerden de el corte en diagonal lo que también hago es doblar un poquito para adentro como para que este nervio quede un poquito más alto que el borde para cuando se haga la carga de masilla quede bien parejo una vez el corte lo presentamos y normalmente lo que hago es encastrar este filo adentro y apoyarla entonces queda bien angulada las puntas también los T2 cada 20 centímetros y queda presentada la cantonera del costado ahora faltaría este pequeño corte y en este costado que quede bien escuadrado ponemos el T2 ahí quedaría todo lo que es la colocación de cantonera cuidamos la línea del plomo y la línea del lateral así que bueno lo que ahora hay que hacer es el pegado de cinta para el tratamiento de juntas bueno hasta acá llegamos hoy hicimos el tema del revestimiento en esta pared y todos los procesos que les he mostrado bueno también quería agradecer a Hernán de HFP por abastecernos del material con que se trabajó hoy de acá de la ciudad de Puerto Madryn y en el próximo programa vamos a estar viendo el tema de la terminación que sería el pegado de la cinta en la junta y el masillado final de todo el trabajo muchas gracias por llegar al final de nuestro video recordá que en nuestro canal tenés más de 450 videos con todos los temas que te interesan de arquitectura diseño y construcción así que dale like compartilo y suscríbete a nuestro canal así podemos seguir generando contenido para vos